DJ Num Mix Digo en la mañana, me doy un buen estirón, cuatro vueltas en la cama, me levanta el son del barco y el inglés, anunciando la mañana con su ronquido canto. El olay, el olay, y se torna en rojo la naturaleza ofreciéndole a mi tierra el más bonito paisaje. Que lindas son las montañas de mi tierra borincana, el río, el manantial, lagos, cerros y sabanas. Te expresas en mi sentir la más linda inspiración que ha podido prestarle a un campesino, a su patria, a su país. Y para biencerte orarte, de que no te estoy mintiendo, permíteme tía Guinaldo, que traigo consentimiento. Permíteme tía Guinaldo, que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Boriquén, permíteme tía Guinaldo. Te traigo consentimiento. Te lo canta un íbaro boriqueño. Te traigo consentimiento. Te lo compuso un íbaro rocobeño. Te traigo consentimiento. Boriquén, óyeme cantar. Te traigo consentimiento. Y se lo grito a los cuatro vientos. Te traigo consentimiento. Cantándole a todos los pueblos. Te traigo consentimiento. Que Dios bendiga mi suelo. Que traigo consentimiento. Que Dios bendiga mi suelo. Que en este canto lo manifiesto. Que traigo consentimiento. Que traigo consentimiento. Mamá Boriquén, ¿Qué me llama? Que traigo con sentimiento, ese país que es el mío Que traigo con sentimiento, puerto rico en pura flama Que traigo con sentimiento, y allí no muero de frío Que traigo con sentimiento 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 Si yo no hubiera nacido Con sentimiento En la tierra en que nací Con sentimiento Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Con sentimiento Asombrado me quedé Cuando escuchaba la orquesta Enseguida comenté Quien sonaba las teclas Que bien, que bien Le di a un paisano Parece que tocan cien Cuando están sonando el piano Quiero que lo escuchen bien Solamente son dos manos Suena el piano, papo Que te estoy escuchando Suena el piano, papo Que te estoy escuchando Pongan orejas, señores Papo, lo que te inspiran Suena el piano, papo Que te estoy escuchando Y es que me sirve de inspiración Cuando la secla está vacilando Suena el piano, papo Que te estoy escuchando Pero que hay, 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 hay Tócame ese piano Suena el piano, papo Que te estoy escuchando Que pica suave y negro en la rumba Que yo te traigo un golpe de bata Tumba y vira Sin cesar Y hasta bailar Sin parar Ay, Dios Se ha formado ya Etero Que pica suave y negro en la rumba Que yo te traigo un golpe de bata Tumba y vira Tumba y vira Sin cesar Y hasta bailar Sin parar Ay, Dios Se ha formado ya Etero Rumbero, rumbero bueno A la fiesta en Borinca Y yo voy primero Ya está, se formó Ya, ya se formó Ya está, se formó Pregonando voy por todos los pueblos Ya está, se formó Pregonando, mira algo nuevo Ya está, se formó Ya se formó la rumba entera Ya está, se formó A la lena, a la la, mira que te cuela Ya está, se formó Yo te lo digo, mira buena Ya está, se formó Ya se formó la rumba entera Ya está, se formó Rumberito, 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 rumbatero Ya está, se formó A la rumba yo llego primero Nací moreno Porque así tenía que ser Por mi color Soy muy fácil de entender Cantando voy Haciendo el mundo feliz Yo soy candela Palo, piedra hasta morir Nací moreno Porque así tenía que ser Y en mi cantar Le voy a explicar por qué Yo nací Y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban Guaguancó Me bautizaron Con tres toques de conga En un manantial de sabor Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Mi madre fue la rumba Mi madre se llama la rumba Mi padre es el Guaguancó Por eso fui bautizado En un manantial de sabor Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó El día que nací de la rumba El día que nací de la rumba El día que nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Y el sabor yo heredé del Guaguancó Canto a la vida es amor El mensaje que encierra toda mi ilusión Porque tú has hecho en mí De nuevo renacer Alegría y pasión Luego la felicidad Como hino al amor Que le haremos tú y yo Como canción feliz Cantada por los dos En un ritmo de amor Cántale al mundo Canta corazón Cántale a la vida Una linda canción Nunca he logrado otro amor Por siempre brillará Como estrella fugaz Y ya florecerá La rosa del jardín de la felicidad Con tole al amor Cantando se olvidan las penas Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida el dolor Cantando al amor Amor, 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 amor Que lo más lindo señor es que nos dio el señor Cantandole al amor 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 Amor, amor es un árbol sin nombre Y se ilusiona el hombre Cantandole al amor Cantandole al amor ¡Gracias! Más de veinte años llevándole un mensaje a los latinos por la unidad de nuestro pueblo hermano Pero más de veinte años llevándole un mensaje a los latinos por la unidad de nuestro pueblo hermano De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña viene la ponceña con sabor Son veinte años señores, veinte años de leyenda, brindándole con sabor nuestra música sureña De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña viene la ponceña con sabor Este sabor se ha querado con todito el bailador, lo bailan allá en la china y lo bailan en Hong Kong sabroso De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña viene la ponceña con sabor De Berlín hasta Hong Kong, de Colombia a Nueva York, desde la perla sureña viene la ponceña con sabor Júramelo Júramelo otra vez Es que le traigo mi son caché, la sonora toca con caché De cantarle a mi gente nunca me cansaré La sonora toca con caché Primero achero pa' un palo La sonora toca con caché Y luego vino fuego en el veintitrés La sonora toca con caché 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 Esta sonora toca con caché La sonora toca con caché La sonora toca con caché Las sonora toca con caché Con caché Qué rico es Con caché Que cabrón, cantándole a toda mi gente, nunca yo me cansaré Con veinte años de historia, veinte años de leyenda Cantando mi songache, luchando por la unidad De nuestros pueblos hermanos, brindándoles nuestras manos Un cachín con elegancia, con maña, que rico es Aquí quedó demostrado, esta historia que canté Con veinte años de historia, un sabor y un caché Con veinte años de historia, un sabor y un sabor y un sabor y un sabor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.